Muy buenas, buenos días o buenas noches o buenas tardes a todos los que van a ver este video y este quiero hacer un desempaquetado de estos artículos que mande a traer este en ebay uno es para hacer mi, es un protector de una, de un ipod, de un ipod quinta generación que tengo, este no se si es esto o es el otro bueno este es la pantalla de un iphone 5s este si es la pantalla de un iphone 5s que mande a traer porque como les dije en otro video yo tengo una colección y este se me rompió, se me cayó y se me rompió y esto la voy a reparar, van a ver un video también de como reparar eso aquí está aquí está esta es la pantalla, pero hay un problema que no lo ordene yo blanco no era blanco lo que yo ordené, era negro bueno, este es la pantalla, lo vamos a dejar, yo creo que esto lo voy a devolver porque no era blanco, el iphone que yo tengo es negro voy a tener que devolverlo porque mi iphone es, es una pantalla, luego yo cuando venga el otro yo les voy a hacer un video como, como, como arreglarlo por si quieren aprender, es muy fácil, no necesitan pagar 100 dólares para hacerlo cuando una pantalla vale 15 dólares y lo puedes hacer en una hora fácil ok, y este otro creo que este si es el, es el estuche para mi ipod si ese es, ahi esta bueno aqui trae información personal, ahi esta, es original de orebox, orebox es original este para ipod este, vamos a ver es para, para este, para este ipod, a ver si si le queda este también es una de mis colecciones yo no lo quiero para escuchar música, ni nada, simplemente lo quiero, por eso lo protejo bien porque, porque es para mi colección, que tengo tengo el ipo, el ipo 1, el ipo 2, el ipo 3, el 4 y el 5 que este es y tengo muchos, varios ipods ahí, este solo lo tengo para coleccionarlo me gusta coleccionar este, algunas cosas, pues por eso ahi esta, vamos a ver si si le queda pues el color no tanto me gusta, pero pues como quiera no lo voy a usar para la calle sino que este lo, nomas lo quiero para, para que mi coleccion este en buen estado no se dañe nada, para eso lo quiero vamos a limpiar un poco el ipod, antes de ponerlo, lo vamos a limpiar ahí esta, si ven, este es el ipo, quinta generación, quiero que este bien protegido ahí esta, si le queda, si le quedo bien no, pero, creo que a ver este va asi este no se como va, pero, bueno, vamos a poner la otra tapa para mi coleccion ahi ahí esta, quedo perfecto gracias por ver el video, y eso es todo, y hasta la próxima way